Hola a todos, hoy os traemos el análisis de la bicicleta Stegis SC3, una bicicleta indoor que es toda una revolución en el mercado. La incorporación en su pie a la izquierda de un potenciómetro nos va a permitir aprovechar cada cuarto de hora, cada media hora, cada hora de entrenamiento que dediquemos encima de la bicicleta. Precisamente, como todos sabemos, el entrenamiento indoor está de moda. ¿Quién no sabe o quien no utiliza el Swift, Be Cool, Spinning, Rodillos? Pues precisamente por eso Stegis ha sacado esta bicicleta, que nos va a permitir mejorar nuestra condición física y entrenar además de una forma totalmente personalizada. Indudablemente estamos ante una bicicleta de altísima gama, pero la versatilidad que presenta es otro punto fuerte. El ajuste de sillín y de manillar va a permitir que personas de cualquier altura y de cualquier condición física disfruten del ciclismo indoor. Con esto, ¿qué quiero decir? Pues que la bicicleta es perfecta para cualquier tipo de persona que quiera mejorar su condición física o hacer deporte. Vamos, si os parece, pues con el análisis completo de toda la bicicleta Stegis SC3. Empezamos a nivel estético. Como os decía, el ajuste Fit Lock delantero y trasero nos va a permitir regular la altura de sillín y de manillar a cualquier tipo de necesidad biomecánica que podamos tener. El sillín se puede regular fácilmente hacia atrás o hacia delante en apenas unos segundos. Otro aspecto que debemos analizar es los pedales. Los pedales llevan en este montaje de serie una plataforma mixta que en esta parte presenta un sistema de rastrales y en la otra un sistema automático, en este caso para cala de Shimano Mountain Bike, pero los pedales son fácilmente intercambiables a través de una llave. Podríamos colocar, por lo tanto, unos pedales en función de nuestro interés automáticos, de carretera, mountain bike o con plataforma. Ahora vamos a analizar y comentar lo que sería la palanca Spring Shift. Una palanca que es una de las grandes novedades de esta bicicleta. La palanca habitual de cualquier bicicleta estática, hacia la derecha y hacia la izquierda, se mantiene, pero la gran novedad llega en las tres posiciones que incorpora. Una, dos y tres. La combinación del juego entre derecha, izquierda habitual y las tres posiciones nos va a permitir tener juego suficiente para adaptar la bicicleta a las exigencias del entrenamiento. Las tres posiciones, baja, media y alta, resulta especialmente interesante a la hora de hacer cambios de ritmo. Unos cambios de ritmo que nos puede marcar el instructor de spinning, el entrenador o cualquier otra persona que esté realizando la sesión indoor. A través del sistema, que vendría a ser como un cambio automático de bicicleta de carretera convencional, vamos a poder regular esta intensidad. Con todo esto, puede parecer que poco más se le podría pedir a la bicicleta Stegis SC3, ¿no? Pues estáis totalmente equivocados, ya que Stegis también ha conseguido fabricar por primera vez una bicicleta estática de bajo mantenimiento. Tanto el freno de lantero magnético, que nos va a permitir detener la bicicleta con este simple gesto, como el sistema de transmisión Carbon Light, que incorpora en su interior, mediante un sistema de correa de carbono, no necesita de ningún tipo de mantenimiento, ni de tensado, ni de lubricado. Además, por cualquier tipo de incidencia que pueda surgir, disponemos de una fictiva garantía que podremos tramitar sin ningún tipo de problema. Las actualizaciones automáticas, tanto del potenciómetro, que como os decía, se incorpora en la biela izquierda, lo que viene siendo habitual en todos los potenciómetros y medidores de potencia de la marca Stegis, se realiza la actualización de forma totalmente automática y fuera del horario diurno. Por lo que respecta a la consola, la pantalla ECO SCRN, decir que no requiere ni tan solo de pilas. El ciclo de pedaleo, ella misma, se autogenera la energía necesaria para funcionar durante toda la sesión. Bien, con vuestro permiso, me he subido encima de la bicicleta para indicaros el funcionamiento de la pantalla. En primer lugar, cuando la bicicleta detecta movimiento, se pone en la fase Warm Up o de calentamiento. En esta primera fase, como podéis ver, el tiempo todavía no se pone en marcha. Será cuando le demos al botón Stage cuando el cronómetro empezará a correr. En ese momento, visualizaremos en pantalla diferentes datos. En la parte superior, como podéis ver, las kilocalorías y kilojulios que hayamos gastado durante la actividad. En segundo lugar, los vatios, información de alto interés. En la parte izquierda, los vatios empleados a tiempo real, que, como podéis ver, suben o bajan en función de la intensidad, y en la parte derecha, los vatios medios. Toda la columna derecha, en la que se pone AVG, lo que vendría a ser Average, son los datos medios, bien sea de toda la actividad, como veremos, o de un intervalo concreto. En tercer lugar, RPM, son las revoluciones por minuto, lo que en ciclismo se conoce como cadencia. Una vez más, en la izquierda, la cadencia a tiempo real, y en la derecha, la cadencia media. Otro dato que vamos a visualizar siempre en pantalla, es la velocidad Speed. A tiempo real y a tiempo medio, una vez más. En el penúltimo lugar, donde ahora nos pone kilocalorías y calorías por hora, lo que nos hace es una estimación del gasto calórico aproximadamente por cada 60 minutos de entrenamiento. En el penúltimo cuadro, donde nos pone tiempo, es el tiempo empleado, bien sea durante la Stage o durante la totalidad del entrenamiento. En caso de pulsar el botón Stage, lo que vendría a ser Lab en otro tipo de ciclocomputadores, la Stage 4 va a pasar a ser la Stage 5 y automáticamente el cronómetro se pone a cero. Este punto resulta especialmente interesante para hacer series, lo que vendría a ser entreno intervalico y poder cumplir con creces con las exigencias del entrenador. La distancia, distancia total del entrenamiento o distancia de la vuelta. El botón Average End nos va a permitir ya finalmente visualizar los datos totales de la actividad. Ahí vemos los datos totales, la velocidad media, las revoluciones medias por minuto o cadencia, el tiempo total, 9 minutos, 2 kilómetros, las kilocalorías totales y los datos al finalizar la actividad. Volviéndolo a pulsar, entramos de nuevo en la pantalla Stage, 50 segundos y si volvemos a pulsar Stage, le damos otra vuelta. El programa permite la visualización de hasta 99 Stage, 99 Labs, margen más que suficiente para cumplir con todo tipo de entrenamiento. Para terminar, quiero mostrar mi recomendación personal de la Stage y SSC3. Para cualquier tipo de actividad de ciclo indoor, tanto de uso particular como para actividades dirigidas en gimnasios o centros fitness. La SSC3 y la llegada del entrenamiento por potencia te va a permitir entrenar mejor y con mayor precisión en función de tus intereses personales y deportivos. Espero que os haya gustado el review y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.